Hay decisiones que parten nuestra historia en dos. Y cuando nos encontramos con esos momentos de la vida en los que las posibilidades parecen estar tan lejos la una de la otra, es imposible no detenernos un momento a pensar qué hubiera pasado si hubiéramos tomado el otro camino. Tengo 52 años y soy la dueña de mi propia empresa que amenaza con crecer cada día más. Soy una madre y una abuela que no puede evitar preocuparse por el bienestar de sus hijos, aunque he aprendido a entender que a veces solo es necesario escuchar. Soy una amiga que disfruta poder contar siempre con sus amigas, en las buenas y en las malas. Y sí, sigo siendo una mujer, la misma que vivió el momento más feliz de su vida junto a un hombre que le enseñó que ni los años ni las arrugas importan, porque lo único que realmente cuenta es el alma. Una mujer que ahora está segura y confiada en que lo que le espera el resto de su vida también puede ser el tiempo más maravilloso del mundo. Y que la soledad no es lo mismo que estar sola. No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo ¡Gracias por ver el video!